muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal en esta ocasión vamos a practicar un poquito el punta tacón que es una de mis asignaturas pendientes es algo que he practicado muy poquito bueno estos últimos días le metí un poquito más de caña pero es algo que necesito aprender un poquito decentemente porque te permite disfrutar de la conducción una auténtica pasada y claro luego tienes el aliciente de poder tener un rango más más amplio de vehículos que puedes llegar a pilotar y manejar por supuesto los famosos grupo vega de tracciones traseras coches míticos y demás que que manejarte con soltura con esto del punta tacón te permite exprimirlos un poquito más y ya lo dicen por ahí los los grandes de esto del sin racing practica lo que vas a disfrutar un montonazo estoy de acuerdo la verdad es que lo estoy gozando como un chiquillo todavía soy muy torpe eso está claro porque no es cuestión de darle dos o tres veces y ya lo dominas ni mucho menos pero la verdad es que engancha engancha entonces voy a darle caña vamos a acoger ese bmv m3 como os he dicho y venga a practicar he escogido el descenso por carretera en ribadelles españa cambio de elevación de 58 metros la hora de inicio al mediodía como casi todas las que elijo en seco por supuesto por si acaso el tipo de superficie es asfalto blando y la distancia es de 4 con 58 kilómetros cortito pero que ya tiene la suficiente revirado y rebuscado como para poder darle un poquito de jugar con la caja en h y eso pues practicarlo y disfrutarlo a la vez si se puede claro bueno pues aquí estamos ya en el m3 a bordo y vamos a darle un poquito a ver qué pasa 5 4 y todo lo fuerte que pueda a ver si no la lío vamos rafa izquierda 6 30 derecha 3 se abre 6 larga para izquierda 1 larga a la derecha 3 se cierra 50 izquierda 2 larga 50 derecha 4 larga y recorta mucho izquierda 5 para derecha 5 larga se abre sobre rasante para izquierda 5 extra larga y eso me va a dar la derecha 5 me encanta este trozo izquierda 6 se abre 30 izquierda 6 para derecha 5 se cierra 50 izquierda 6 150 izquierda 5 extra larga para derecha 6 para derecha 6 y recorta izquierda 5 larga se abre es realmente rápido por aquí es la marcha que es izquierda 6 50 izquierda 6 sobre rasante frena 50 derecha 2 para izquierda 2 larga para derecha 3 izquierda 4 bastante de gente no consigo terminar de hacerla bien pero bastante de gente no sé si eso no es pasado por aquí izquierda 6 larga se cierra 4 para derecha 6 ojo sigue a la izquierda y 30 derecha 3 se cierra para izquierda 4 larga ojo derecha 3 larga se cierra 2 en este tramo hay que jugar mucho con la caja es realmente es realmente derecha 2 larga se abre sobre rasante 30 izquierda 4 para derecha 5 para izquierda 3 se abre 6 extra larga 30 venga vamos sigue a la izquierda para derecha 2 larga para izquierda 6 para derecha 3 larga se abre sigue a la derecha y 50 izquierda 3 se cierra para derecha 4 muy buena ahí lentito lentito con que miedo he ido ahí madre ahora entramos para izquierda 2 para derecha 3 y paramos vale he mejorado mi tiempo he mejorado mi tiempo o sea que vale ni tan mal ni tan mal hay que seguir practicando eso sí hay que seguir practicando mucho pero como os digo una vez que le vais cogiendo ya la maña esto es la hostia está de puta madre la verdad le puedes dar fuertecito en tramos luego yo también tengo una disposición de pedales un tanto digamos solo para GTs y demás lo cual aún se me dificulta también me imagino que será por la falta de costumbre pero bueno poco a poco ya le voy dando un poquito de caña el trabajo que necesita como siempre vamos a mirar el marcador una vez que mejora el tiempo y bueno 417 no está tan mal solo estoy a 23 segundos del primero pero bueno es lo que digo es poco a poco darle 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 constancia y disfrutarlo lo que se puede ya que este título permite permite ir un poquito rápido sin exigir demasiado o por lo menos a mí eso me lo parece y pues lo dicho a seguir dándole a seguir dándole a seguir dándole a seguir dándole practicar practicar y practicar así que nada espero que esta vez sí que se haya grabado bien ya que tengo estoy teniendo varios problemas últimamente con el equipo esa entrada curva ha estado muy bien y lo dicho lo que digo siempre botoncitos de like, botoncitos de suscribirse que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ha ayudado muchísimo así que venga a suscribirse coño y lo dicho nos vemos en próximos vídeos así que venga hasta luego para izquierda 6 muy muy larga se cierra 4 para derecha 1 ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina